Música Si tú supieras que yo también tengo lo que yo Música Si eres fotogénica, te invito a mi pasaje Música 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 El dolor, tiene la cura de este amor Música Hago este llamado para que Vuelvas Tu no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Música 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 Pero ella me levantó Lloran, lloran, lloran Las que juegan se quedan solas Lloran, 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 lloran Mami, y este cuento no va a ser boda Lloran, lloran, lloran Lloran, lloran, lloran Me he bailado, ay me he bailado Me he gozado, ay me he gozado Y esta ruta esta buena y contigo Correda pasando los niños Es que me dio Nadie sabe que me estoy viendo Que me abode sentimiento Nadie puede ver que me han oído el miedo Nadie sabe cuando te pienso, cuando tome en el entorno Nadie se imagina que te estás aquí, te sabes Te cuida como el pilumbre te escribes Tanto si es el mundo real, bailear o lo de la playa Tanto si es el mundo real, bailear o lo de la playa Tanto si es el mundo real, bailear o lo de la playa Tanto si es el mundo real, bailear o lo de la playa